¡Y destruye esta tonta! ¡Segarito! ¡Solo medala! ¡Calmado y el acordeo! ¡Ahí vamos! El coche que me está pasando, entre perico y perico, pasó las noches tomando, a veces siento que caigo, y a veces me ando volando. ¡Salud! ¡Salud con los dedos! ¡Salud sin carco! ¡Ánimo! El día que muera yo, quiero morirme en avión, con el motor alterado, pa' sentir el arrancón, de que se quede a altura, pero ahorita, la emoción. ¡Salud con los dedos! ¡Arriba México! ¡Salud con los dedos! ¡Vamos a cantar todos! ¡Arriba Guatemala! ¡Arriba! ¡Vamos a ver si se la sabe! ¡Dice así! ¡Vos sos la muerte mía! ¡Ay! ¡Se escuche! ¡Tómenle por el coche! ¡Por el contrario del nuestro! ¡No se escuche! ¡No se escuche! ¡Vamos! 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 Las cantinas que hay aquí, la recorro sin parar, con el vimpera bolsa, que no deja de sonar, porque hay muchos compañeros, que también, quieren volar. Los que sepan de estas cosas, sé que no están entendiendo, y los que no les entiendan, poco a poco irán sabiendo, que en este mundo tirano, mucho más está viviendo. A ver compa, yo quiero otra vez a cantar todos, ¿ok? Porque nos vamos al YouTube, con los razones, compadre. Y dice así. La muerte mía, a ver, que se escuche. No me lo voy a soler, por el contrario, no me lo voy a soler, sé que me va a soler, y que... No me lo voy a soler, por el contrario, sé que me va a soler,